Yeah, esto es lo mejor de dos mundos This is Modern Music, esto es lo mejor de dos mundos De barrio a barrio, de calle en calle, Colombia Best of both worlds baby, let's go Aún conservo la esperanza de que vuelvas a mi De volverte a sentir otra vez como ayer Si supieras cuanta falta me haces Te perdí, te fuiste para no volver Yeah, 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 para no volver Yeah, yeah, para no volver Fui tu primero pero te hice un peor A que venga él a disfrutar ese nacer Dime lo que dices, tú sé por qué Dime si miento, me piensas de momento Recuerda los bellos tiempos que otros Pero es lo que te di, imposible Estabas a mi lado porque te fuiste Sé que tú parabas bien, mi tiempo te lo hiciste Y tú mejor el momento a mí lo que hiciste Si son a su lado, solo se repite Un love y tu fero, eso que nadie me lo quite Aquí digo, oh, you can keep it Aún conservo la esperanza de que vuelvas a mi Por qué volverte a sentir otra vez como ayer Si supieras cuanta falta me haces Te perdí, te fuiste para no volver Yeah, 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 para no volver Yeah, 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 para no volver Fue la mujer que uno ama lo abandona Siento que pasa la hora Analizo y ya no estar sola Perdona mi demora, para mí eres toda De pronto no era el tiempo ni el momento Eso no cambia lo que yo siento Si te haces reír yo moriré en el contento De mí no, por qué te fuiste sin mi explicación Lo que quiero es perder el tiempo pensando en ti Violando por qué te fuiste Otra vendrá y el tiempo pasará Y yo sin ti, creo que voy a morirme Sin tu calor, vuelve por favor Vuelve Te estoy esperando, te estoy extrañando Y ve si tú vas a volver Otra te tiene y ya estás sola Ya no soy yo aquel que te enamora Sabes que eres mi amor, tienes mi corazón Solo te pido que vuelvas, por favor Dime si te fuiste Para no volver Dime si te fuiste Para no volver DJ Hoz, yeah It's Fade Out baby Junto a Ronald, the Melody King baby Y Junior Ruiz, on the mix Tú sabes Arrogant Entertainment Lo mejor de los mundos Y te fuiste para no volver Pero aquí estaré No de pronto o no It's all love Yeah Arrogant Entertainment Maybe best of both worlds Go first Go first Go first Go Slow Voir mehr 40 40 43 42 44 41 42 42 Gracias por ver el video.